Vamos a entrar a este que es el Spencer Farm a recoger calabazas y zarzamoras en esta granja que hay al lado de la carretera con este bonito osito que hicieron aquí con pasto rollos de pasto buena idea pues vamos a ver que encontramos amigos y pasarla bien y hacer ejercicio en estos hermosos campos que hay aquí alrededor vamos a ver ahora esta tienda que es lo que venden aquí dulces calabazas todo lo referente a el cultivo de estas cosas y del campo así como de miel cositas aquí tenemos quesos interesante esto un poco caro pero aquí hay carne wow y solas lástima que no puedo tomar tanto azúcar que hay azúcar de amontón aquí muy bonita la tienda y no hay o las el y t Muy interesante pero Muchos dulces Pues vamos a continuar ahora con esto Con este paseo Después de visitar esta tienda Del pumpkin patch Como le llaman aquí El campo de calabazas En esta zona tan bonito que está el clima Ni parece que estamos en octubre Bueno, ahorita nos vemos Bueno, pues vamos a entrar ahora en el campo Donde está toda Esta gran Siembra De calabazas Parece que es una larga caminata Está bien Y la gente viene con sus calabazas Muy contenta y feliz Aquí está ya el primer sembradío Pero creo que ya se las acabaron Ya nos hay dos Vamos, vamos, vamos Llegamos a donde está El sembradío principal Vamos a ver Vamos a ver Que encontramos Para cosechar Es una gran extensión Huele un poquito A vaca Pero es rico el olor del campo Aquí se puede Recolectar Agarrar Y a la salida Se pagan En una tienda Que está ahí $3.50 Una calabazita De este tamaño Para la diversión Para la diversión De chicos Grandes Medianos Y para el Halloween Y Pues a ver Si me la aguanto Supongo Que ya se llevaron Muchas Pero hay Cientos y cientos De calabaza Calabaza naranjada Especial Para el Halloween Ay En dulces Son deliciosas DADDY Look at this Big dog Right here DADDY Here Calabazas Calabazitas Y calabazates Y calabazotas También 你在 DADDY Bueno, ahora es tiempo de ir a recoger unas pocas raspberries o moras a otro campito que está aquí cerca. Los invito, acompáñenme mis amigos. Está buena la caminada, ya se me quiere salir el bofe. Campo y más campo que nunca termina. Es lo bueno de vivir en el campo. Bueno, pues ahora vamos al campo de raspberries. Vamos a recoger unas moras. A ver si hay. Con tanta gente no creo que hayan dejado unos cuantos. Y para serles sinceros, pues... Necesito ver la zarzamora o la mora para agarrarla. Porque, pues... Nunca las he cosechado, nunca las he cortado. Y a los que son expertos en estas materias, pues... La han de conocer bien, pero no. Vamos a donde se supone que está más estúpido. Hasta allá. Puedes saber si encuentro o por qué. No veo hasta ahorita alguna que esté por ahí colgando de su rama. Seca, 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 seca o... Fresca, ¿eh? El chiste es caminar y detenerse aquí en este campo. Hasta allá. Hasta allá. Lo lejos de ahí llevan partidas en el fútbol-soccer. Y aquí... Pues... Los lugareños. Estuvieron aquí alrededor. Ah, ya, aquí está. Bueno, verde, pero aquí está. Tienes pilas esto, ¿eh? Y qué pasa si me la... Como verde. Ah. Me da un torzón. Y están unas rojitas. Muy bien. Bueno, mucho gusto en conocerlos. No las conocieron. Ni las plantitas. Pues... Los moras, sí. Tengo las plantas. Interesantes, ¿eh? Ya sabes cómo se... Será este... Cultivo muy delicado. Será, no lo sé. Pero... Aquí está, ya está. Pues... Sigamos haciendo ejercicio, mis amigos. En este bonito... Campo... De raspberries. Va yл iTunes. Pues... Este campo... De yes... De元is... Bueno, ...de... De oui... isto en. DeNois... De.... Pumkins. Está muy bien Está muy chido Y lo mejor es el precio No cobran Ese es el mejor precio Nada más cobran $3.50 por cada calabaza Y Creo que $7.50 por La cajita Una cajita muy pequeñita Para recolectar las moras O zarzamoras Pero Vale la pena darse aquí Un buen agasajo Con la vista, los árboles Las plantas Y el ejercicio Aguanta Aquí hay otros cultivos Pero pues Para ser sincero Para serles muy sincero No sé de qué se trata Pero Aquí hay otras plantas Muy bien formaditas Y muy saludables Se antojan Quizás para una ensalada Que importante es lo que La naturaleza nos da Para alimentarnos Y en esta zona Pues Los granjeros Tienen Toda esa herencia Que se les Dejó De sus antepasados Para cultivar Para El alimento Y el bien De todos los Consumidores Que somos Bueno Pues vamos a seguir Pedaleándole O caminándole En este Hermoso Campo De la granja De esta granja Donde estamos Y claro No puede faltar La La venta De comida Bebidas Y la gente Muy contenta En este campo Aquí estamos En una de las tiendas Sus medidas Sanitarias Como no Debe de ser La gente Sale muy contenta De aquí De este lugar Sus carros Ya van saliendo Pues Creo que Falta una hora Para que cierren Aquí De este Bonito paseo De esta granja Pues espero Que les haya gustado Este video De caminata De campo De respirar Aire puro Y pues Aquí Les dejo Este video Espero que les haya gustado Y pues Suscríbanse No sean malos Y denle like Si les gusto Esta caminata Y Cuídense mucho Cuídense mucho Sobre todo De Esta Terrible Bicho O bicha Que nos atormenta Pero Cuídense mucho Nos vemos Lleguito Eh Hasta la próxima Mis amigos Bye ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3 J济 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!